¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se vuelve a levantar! ¡Ahí se vuelve a levantar! ¡Cuál viento es ahora! No, 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 no. ¿Estás algo? Se te arrastra, pero bien. Se te arrastra, pero bien. Un loco con una moto y un corcho. Se te arrastra, pero bien. Y lejos de la moto. Sí, es que la moto de la moto es... ...corriada de roca. Se te arrastra, pero... ...es que te arrastra. Ya está. Me da quieto mucho. Ahí. Mira, mira, mira. ¡Oh, qué gordo! ¡Gordo! 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 ¡Mira la serie! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!